...si tienen algún parentesco, los dos jugadores, se trata de Gustavo y Marco Benítez, la pelota es de Benítez jugándola por derecha, Barreto, totalmente desviado, la pelota nuevamente con Argote, que ingresó, ahora también abandona el campo de juego Medallas, ingresa Bolívar, cuidado, ese remate que lo regresó, el horizontal, aquí está llegando nuevamente Paraguay, cuidado que se está complicando.